Para mí esta semana yo creo que demuestra lo mucho que se puede hacer cuando la gente trabaja en conjunto porque la Universidad de Costa Rica va a seguir trabajando con nosotros y por un lado la Defensoría también va a ayudar a hacer mentoría con estudiantes que algún día van a ser sus agremiados y por otro lado vamos a trabajar con ustedes y en conjunto vamos a hacer un trabajo para los habitantes mucho más fuertes. Para nosotros, Colegio de Abogados, es un honor que nos haya buscado usted, Doña Catalina, para este acto. Es un honor que también las instituciones del Estado, porque es parte de nuestro imperativo legal y así lo establece nuestra normativa, que somos colaboradores de los poderes del Estado y de las entidades del Estado, en este caso la Defensoría de las Habitantes. Pero más allá de lo que se haya o se especule, creo que la satisfacción es de verdad imaginarnos y aquí a las personas más vulnerables de la sociedad, principalmente a las mujeres y a las mujeres adultas mayores que tal vez vayan a llegar con sus hijas, a pedir colaboración, orientación de parte nuestra. Ustedes vamos a poder ayudar a gente que normalmente perdería sus fondos o perderían sus casas o perderían el negocio y nuevamente la gente que llega a la Defensoría, casi el 60% son mujeres y además de niveles en pobreza y pobreza extrema. Ahí están los datos muy claros. Hoy para mí, en vez de hablar de desesperanza, quiero hablar de esperanza, porque es cuando nos sentamos y trabajamos juntos y con ese compromiso para ser un mejor país, porque eso es la razón, que estamos todos aquí, para ser un mejor país. Y es como retribuirle a las personas que, simple y sencillamente, por haber nacido donde nacieron, tuvieron oportunidades diferentes a las de nosotros. Eso es todo. Entonces hay una responsabilidad de parte de cada uno de los que está aquí, que claramente se ve ese compromiso, pero también llevarla al resto del colegio, también llevarla al resto de la universidad y de los estudiantes. ¡Gracias!